o tarde yo no sé es como que no tengo noción bueno ya se ha despertado junto con el esca y geraldine menciona lo que es un pillo que si es temprano o tarde porque ve que todos están dormidos no ha visto tampoco muy pili y eso les sorprende bastante a lo que es el pillo si le pregunta directamente a patricia que si es temprano tarde y menciona lo que es patricia que ya no sabe que incluso ya hizo su desayuno y su almuerzo así que vamos a lo que es el pillo preparándose para hacer el desayuno de sus compañeros bueno el día de hoy como saben el esca ha mencionado que solamente va a comer el día de hoy y regresando del zoom bueno va a hacer su propia comida y no comer independiente al cuarto agua vemos aquí yo por el momento muy tranquilo recuerden que él está nominado ya que alana ha salvado a geraldine bueno realmente lo que es el pillo al principio no quería ir solo al zoom así que hizo todo lo posible para que lo salvaran pero bueno alana no lo ha hecho vemos que el pillo por momento está tranquilo ya veremos que lo que sucede más adelante va a tener muchos nervios dentro del zoom recuerden que muchos fans han ido a gritar a fuera de la casa de los famosos que quieren que salga el pillo y eso le ha preocupado tanto que se ha puesto a hablar a las cámaras y a pedir perdón a sus compañeros bueno realmente el pillo ha cambiado su actitud porque quiere quedar bien del público para evitar que lo elimine ayer en el posicionamiento ha quedado normal ya que estuvo hablando de las partes íntimas de maripilli y eso no le ha gustado mucho otros pues y celebrar aquí que tuvo el pillo hacia maripilli y otros realmente no como saben la mitad está apoyando el pillo y la otra mitad están de acuerdo con lo que hace él pero bueno realmente el pillo es el que ven ganador de la casa de los famosos que veremos qué sucede ya falta muy poco para que acabe la casa así que realmente sólo queda esperar y ver qué es lo que va a pasar esas últimas tres semanas bueno no olviden suscribirse a su larga estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos los famosos y y y